Bueno, me gustaría, aunque no tenga nada a ver con este tema, una última pregunta, sobre todo sobre la ley trans. En un minuto o dos, ¿qué opina usted de esa ley trans que ha aprobado Irene Montero? A ver si nos lo podemos resumir en un par de minutos. Pues mire, en menos, yo estaba más de acuerdo en lo que decía la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, pero al final, y por desgracia, cuando se gobierna con gente de poco fiar, cuando se gobierna con grupos que, por ejemplo, han manifestado públicamente estar de acuerdo en negociar con el gobierno de la Generalitat, la amnistía y un potencial referéndum, cuando se negocia con esa gente, pues ocurre lo que ha ocurrido con la llamada ley trans, o ley de igualdad, donde el género, el género femenino, pues, si le dejan, o si les dejan, pasará a mejor vida. Aquellas asociaciones feministas de hace muchísimas docenas de años, y aquellas líderes que defendían la igualdad y los derechos de las mujeres, pues se han visto defraudadas, como tantos españoles, sin ninguna duda, con una ley de esa naturaleza. Por tanto, es que hay pocas cosas en las que agarrarse a la gestión de este gobierno. Es que, fíjense ustedes, me pregunta por algo que es importantísimo. Pero, mire, ¿sube la electricidad una barbaridad? ¿Sube la gasolina y el gasoil una barbaridad? Oiga, y hay muchas menos críticas de los medios de comunicación hacia el gobierno de cuando había otro gobierno y subía la décima parte de lo que suben ahora. Así tenemos... Qué paradójico, qué paradójico, ¿no? Totalmente, la verdad que así tenemos el país. Don José Luis Corcuera, un fuerte abrazo y cuídese mucho. A usted, muchas gracias.